El Centro Nacional de Quemados La mortalidad de un gran quemado era prácticamente un 50%. Hoy en día la mortalidad del centro es menos de un 10%. Los rangos de mortalidad se han abatido gracias al Centro Nacional de Quemados. Nosotros trabajamos con pacientes con extensiones corporales muy grandes en una etapa muy grave, que son las primeras 48-72 horas, después ya empezamos a injertar al paciente, y también trabajamos con aquellos pacientes que si bien no tienen superficie quemada, son pacientes críticos porque tienen algún tipo de lesión por alguna inhalación que perjudique el intercambio gaseoso. María, ¿qué te pasó? Yo soy epiléptica y tuve una crisis epiléptica y caí con la mano dentro de la estufa. Bueno, he tenido cuatro operaciones ya y el dedo meñique podía haber sido amputado. El doctor cirujano hizo un colgajo para que yo no perdiera, vamos a decir, el dedo por mi edad y estaba como me iba a sentir también. Mi nombre es Pablo Florio, soy psicólogo, integrante del equipo técnico del SENAQ. Cualquier enfermedad en la quemadura en particular produce una desestructuración importantísima a nivel biológico, que repercute a nivel psicológico. Lo que tratamos es de tener un paciente organizado psíquicamente, colaborador, lo más activo posible para poder realizar un tratamiento como este, que son largos, dolorosos, dificultosos. Yo les quería agradecer a todos, tanto yo como mi familia, porque estamos muy contentos, no solo con la atención, sino con la contención que me da Pablo, que me da la psiquiatra, que me da cada persona, cada uno de ellos. Estamos y somos un equipo multi-interdisciplinario con orgullo y cumplimiento por tener, como decimos los uruguayos, la camiseta puesta. Gracias por ver el video.